Hola que tal, nuevo vídeo para el canal y hoy antes de empezar os quiero pedir un super favor ya sabéis que nunca os pido ni que le deis al like, pero hoy si os pido que le deis al like que comentéis y que sobre todo lo compartáis y lo difundáis porque creo que es un vídeo que mola bastante que la idea es original y sobre todo pues que es quizá uno de los vídeos más currados del canal además no va a ser como los que he estado subiendo estas semanas con el vídeo, el montaje de 4 o 5 minutos y la canción de fondo, hoy os voy a ir explicando un poco el proceso en el montaje y creo que puede ser más entretenido también esto me lo dejáis en comentarios si queréis, si preferís sobre el montaje con la musiquilla o si queréis que vaya explicando las cositas y poco más pues ya os dejo con el proceso del montaje no sé si recordaréis esta imagen, esta escena de la primera película de Pokémon pero bueno es el momento en el que Mewtwo escapa del laboratorio y escapa de esa cápsula o de esa bañera donde le tienen capturado y es lo que yo he querido recrear y empezando con todo este batiburrillo de figuras que veis aquí en este pequeño laboratorio que me he montado que entre otras cosas tiene un montón de modelos en 3D de Mewtwo en realidad son dos o tres diferentes como mucho pero bueno una vez descargados he ido mirando, he ido viendo cual me gusta más, algunos al importarlos tenían algún problemilla en la cara entonces he terminado haciendo una mezcla casi casi que de los tres modelos como veis aquí hay uno sin cabeza, la cola le he cambiado la punta hacia un lado, la he girado bastante grados y al final como veis casi me decanto por este que veis aquí pero al final pues es el que tiene así como el cuerpo modo Super Saiyan con la cola enroscada hacia arriba ¿Qué más veis por aquí? y pues bueno pues todo lo que son las tuberías y todo el rollo que le he querido meter también a esta cápsula para que parezca más realista y como veis también atrás pues una parte interior de tuberías con un ordenador que va a ir fuera es todo lo que vamos a sacar con la impresora pero no os voy a enseñar todo para que no sea muy pesado el vídeo entonces vamos a ver un par de las cositas mientras se imprimían que como veis arriba pues Mewtwo lo he sacado en dos partes para que nos ahorremos bastante tiempo y bastante material en soportes y por otro lado pues abajo tenemos la base por fuera que va a tener nuestra cápsula y en el medio estamos imprimiendo también para aprovechar esa impresión y para sacar dos cositas a la vez el tubo que va a ir arriba ahora ya nos vamos a poner a pintar a Mewtwo ¿Cómo lo he pintado? pues bueno pues con acrílicas casi casi sin agua y prácticamente la mezcla que hemos hecho pues es negro, blanco y morado y con esos tres colores hemos ido sacando todo el... perdón toda la base, todos los colores que trae Mewtwo que ni más ni menos es esta cola moradita como veis aquí el cuerpo un poco gris pero también tirando a morado y poco más y los ojos aunque aquí no lo vais a ver como los he sacado pues con un boli simplemente los hemos pintado en un folio los hemos recortado bien 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 que se viese el borde negro también y se los hemos pegado con una capa muy muy fina de cola ¿Qué hemos hecho después de esto? bueno pues como vais a ver aquí ya con todo hecho veis que Mewtwo brilla mucho aquí voy a enfocarlo para que lo veáis mejor como ha quedado creo que el resultado es bastante bastante bueno para ser esta miniatura y deciros que como esta figura va a ir dentro del agua cuando se ha secado la pintura le hemos dado una capa de laca laca de uñas se pueden usar otras sustancias pero en mi caso pues he elegido la laca de uñas que es transparente y que bueno que el brillo no se va a notar mucho en el agua como veis aquí las tuberías esto es lo que hemos hecho para que vaya dentro y pues por otro lado aquí tenemos la base a la que le hemos añadido estos cablecitos que son de un cargador que tenía roto vale esto como veis va a ir aquí dentro y encaja perfectamente porque hemos medido ya las cosas con relación al bote antes de imprimirlas y como veis en el ordenador pues también he dibujado como la pantalla el pantallazo azul de windows no y nada pues en la tapa hemos hecho dos agujeritos de los que también hemos sacado los cables que hemos pelado los hemos pegado y por arriba pues sale justo esa tubería con los dos tubos rojo y amarillo que son como una continuación de los cables que entran por arriba en la tapa como veis ahí el cargador que he usado como digo y aquí a la derecha veis las bolitas estas de gel que son las que van a hacer la magia en nuestra cápsula vale son transparentes y ahora veremos cómo van a actuar qué es lo que van a hacer y por último también deciros que hemos usado este subrayador naranja hemos pintado en una servilleta y la hemos metido en el agua la hemos aplastado un poco contra las paredes y se ha decolorado dando este color al agua que ahora vais a ver aquí como vamos a usar ese agua pero primero ya os enseño cómo ha quedado finalmente ya con todo ensamblado la la cápsula que no es ni más ni menos que el bote como os he dicho de plástico y al que vamos a llenar con las bolitas vale este momento es delicado porque hay que calcular todo bien antes de hacerlo de forma definitiva yo más o menos había la altura a la que tenía que subir la primera capa de bolitas para meter a mi youtube como veis aquí ya queda prácticamente estable y ya rellenamos la segunda capa casi hasta arriba del todo una vez hecho quitamos las que nos sobren y ya sí que llenamos con líquido la cápsula como veis a mí pues soy un poco torpe y he tirado la mitad del vaso a la toalla que tenía pero no pasa nada porque calculado bastante más cantidad y ahí veis cómo hace la magia es increíble cuando me enteré este truco flipé y es que se me ocurrió esto y creo que mola mil no entonces ahora quedaría pues quitar las bolitas que nos sobren y tapar la cápsula y así es como queda este invento ya os digo creo que esto no lo he visto en ningún lado de internet si me apetecía un montón hacerlo y bueno como veis también le he puesto churretones de silicona por dentro por detrás como el agua ya saliéndose no los tubos he hecho que queden por detrás los dos tubos que van por dentro que están como pelados no y bueno creo que se le podría haber dado más detalle pues se le podría haber pintado mejor pero bueno como veis aquí veis que es que se queda estático parece que tuviese cables o lo que fuese pero es sólo la acción de las bolitas vale y poco más como veis arriba así es como se ve de cerca queda genial para mi gusto claro ya me decís en comentarios lo que opinéis vosotros y yo no tengo nada más que deciros espero que os haya encantado este vídeo tanto más que a mí un saludo y adiós